Polifonía, programa cultural de la Universidad Tecnológica de Pereira. Una cita con la música y la literatura. Martes de 3 a 4 de la tarde, por Universitaria Estéreo 88.2. Sé que esta oscuridad no es cierta, porque antes de mis manos volaban las luciérnagas, y yo te buscaba, y tú eras tú, y éramos unos ojos en un mismo lecho, y nadie de nosotros pensaba en el eclipse, pero nos hicimos fríos y conocidos, y la noche se hizo inaccesible para bajarla juntos. Tú has escondido la luz en otros ojos, porque desde que ya no existes, nada de lo que está junto a mí amanece. Bueno, acabamos de escuchar en la voz de Melisa Osorio el tercer poema de la ausencia de Homero Aridgis. Este texto lo hemos extraído de una edición, de una antología de la poesía de Homero Aridgis, editado en el Fondo de Cultura Económica. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo acá a Polifonía. Como todos los lunes, de 2 a 3 de la tarde, una cita para hablar sobre cine, música, literatura, y por supuesto, cuando hablamos de literatura, hablamos de poesía. Hoy para hablar sobre uno de los poetas más reconocidos, además porque es una intención, una intención, la intención nace de uno de mis compañeros, que es Diego Alexander Vélez, que nos acompaña esta tarde, así mismo nos acompaña Elber Córdoba, Alan González Salazar, Melisa Osorio, y quienes habla John Jairo Carvajal. Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, John Jairo, y a la audiencia. A todos, hola, ¿qué tal? Muy bien todo. Bueno, Diego, vos que nos convocas esta tarde a hablar sobre uno de tus poetas favoritos, cuéntanos un poco, ¿qué te parece una pequeña nota biográfica, un acercamiento a ese poeta? Bueno, no, pues Elber de hecho nos tiene una nota preparadísima a propósito de Homero Arigis, su vida, y nos va a decir algunos pequeños aspectos sobre su obra. Contanos, Elber. Sí, buenas tardes, queridos oyentes. Vamos a comenzar con las notas de Homero Arigis. Nació el 6 de febrero de 1940 en Contepec, México. Sí, Alan, estamos. Es poeta, novelista, activista ambiental, periodista, y diplomático mexicano, reconocido por sus ideas de independencia. Tuvo un accidente a los 10 años, con el cual se convirtió en un aviador lector, a partir del cual se convirtió en un aviador lector, y empezó a escribir poesía. O sea, es reconocido como uno de los poetas, escritores mexicanos contemporáneos más influyentes. Es novelista también, ¿no? La obra ha sido traducida a 15 idiomas, si no es malo. Bueno, y el accidente que tuvo, recordemos, que fue con una escopeta, o sea, que casi pierde la vida. Ha publicado 41 libros de poesía y prosa, muchos de ellos traducidos a 15 idiomas. Reconocido con algunos premios, ha trabajado en Francia, en Serbia, en el estado de Michoacán, fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Indiana, es decir, que ha recorrido bastante, sobre todo en Estados Unidos. Ha tenido un buen reconocimiento en el norte. Y lo invitaron a la feria, ¿no? A la Feria Internacional del Libro. Estuvo en la feria, sí, no sabía. No, no, no estuve. Pero este año no, por lo menos, que yo sepa. Bueno, pero sin embargo, Homero, yo me atrevería a decir, Homero Aritges es uno de los poetas contemporáneos más destacados, y creo que uno de los mejores. ¿Por qué me gusta la obra de Homero Aritges? Bueno, en Homero Aritges hay, además de un tono intimista, una especie de misticismo muy propio de la tradición poética mexicana, ¿no? Yo lo vinculo un poco a Sor Juana Inés de la Cruz. Pienso a veces también en Alfonso Reyes, ¿no? Un tono que pasa por el misticismo, que uno podría poner en diálogo también con los grandes místicos de la poesía española, e incluso, y creo que esas son sus fuentes, con los románticos. Ahorita escuchábamos en la voz de Melisa un poema, el tercer poema de La Ausencia, ese poema, tiene un epígrafe de Vicente Huidobro que dice Tú has escondido la luz en alguna parte. Bien, a mí personalmente, como bien lo decía John, es uno de los autores que más me gusta, a pesar de que, bueno, John aquí nos decía, tras bambalinas, que no le había llamado tanto la atención. Que porque era muy prolijo, o sea, que más prolijo que el propio mero griego. Bueno, pero no es ese el tema. Sin duda, Arictis es un gran poeta. Cuando lo tomo, pensaba en algún momento también, además es una edición que también hace el Fondo de Cultura Económica, que es la obra completa de José Emilio Pacheco, ¿no? Que para mí es uno de los poetas más destacados de México, que hace poco, bueno, ya hace algunos meses falleció. Un gran periódico. Uno de esos grandes poetas, como así mismo, fallecieron por esa misma época. O sea, venimos de luto hace rato, de luto literario. Gabriel García Márquez hace poco, Juan Gelman, Carlos Puentes, o sea, una cantidad de escrituras. Bueno, no ha sido un desastre. Ha sido, este año, pienso yo, se ha marcado el fin de una gran generación de la literatura latinoamericana. Creo que queda Vargas Llosa, lo que pasa es que Vargas Llosa era el más joven de esa generación. Pero me atrevería a decir incluso que este año se han ido los sujetos, los escritores pertenecientes a la generación más grande que ha tenido la literatura latinoamericana. Creo que hace tal vez unos, un mes, en el periódico El Espectador, Santiago Gamboa, o tal vez me equivoqué y no sea Santiago Gamboa, sino Juan Gabriel Vásquez, hablaban un poco sobre la ida de esa generación, ¿no? O sea, ya como que estamos, pues bueno, en Colombia estaban Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez y los dos ahora no están. En México y en Latinoamérica, otras dos grandes voces ciudadanos se apagarían, como la de Juan Gelman en Argentina y... Carlos Fuentes. Y Carlos Fuentes. Y México, yo creo que México es quizás la que más debe estar de luto porque ella fue la que recepcionó, la que acogió... Acogió a todos nuestros muertos. A todos estos, a todos nuestros muertos, que solo se quedan nuestros muertos. Debe lidiar con los suyos, con los propios y con los nuestros. Bueno, no, pero también debe ser un motivo de orgullo, me imagino que un hombre como Gabriel García Márquez y un hombre como Álvaro Mutis hayan... Muerto en tierra libre, ¿no? Hayan elegido México como su último lugar. Pues bien, sí, yo pienso que con ellos ha ido una de las más grandes, si no la más grande generación de la literatura. Pero bueno, para no tomarme por salto de la pregunta que hacían Alan y Diego sobre lo de Homero Aripis, y terminamos hablando de esto por lo de José Emilio Pacheco, ¿no?, que está editado, también su obra completa en el Fondo de Cultura Económico, que es una obra, el mismo trabajo editorial, solo con un color diferente, pero guarda las mismas características editoriales a la edición que hace Homero en el Fondo de Cultura. Lo que pasa es que aquí tenemos hay dos ediciones de la obra de Homero Aripis en el Fondo de Cultura. Una antología que trata de recoger varios trabajos de la totalidad de su obra, que está editada en un formato, yo me atrevería a decir que minimalista, ¿no? Estas ediciones se distinguen por el color, entonces está Homero Aripis, está Jaime Sabines, está José Emilio Pacheco, pero además hay otras ediciones de la obra completa que son blancas, que vienen varios tomos, ¿no?, donde está recogida toda la obra y pues creo que es un trabajo que el Fondo de Cultura ha hecho con muchos poetas latinoamericanos. Ahí está la obra de Silva, ahí está la obra de Blanca Varela, bueno, de una serie de poetas que a mi juicio uno podría decir que en esa colección se encuentra lo mejorcito de la poesía latinoamericana. No, y de la literatura. Es una gran editorial, es una gran editorial. Nelly a Piñón, por ejemplo, en Cuenos, en Cuenos. Lo de fútbol, lo tienen todos los derechos también. Bueno, pero volviendo a lo de Homero, le decía a mis compañeros, como dice Diego, otras bambalinas, antes de estar frente al micrófono emitiendo este programa, que era un poeta que, que por supuesto, tiene, tiene grandes poemas, ya lo diría Borges, que si hay un buen verso, se salva el poeta, sin duda, entonces, en ese orden de ideas, ya estaría salvado Homero, a Riggis, pero la totalidad de su poemario, a mí no me causó tanto impacto, tanto impacto, como si me lo causa José Emilio Pacheco, a la hora, por ejemplo, de abordar las preocupaciones sobre la ciudad, y además, perdón, pensaba en José Emilio, por el tema que decías de los mexicanos y el tema de lo mítico, de los mexicanos, de lo místico, de lo místico, perdón, y de lo mítico, en términos, en términos de rescatar los dioses, de rescatar los dioses, José Emilio y en Riggis, pero a mí no me causó tanto impacto, pero mira que Octavio Paz le da el bautizo, ilumino a Riggis, claro, es que es ahí, escribe, ha escrito algunas cositas sobre el poeta, Octavio Paz, sí, Octavio Paz, otro grande, la traducción mexicana, que cumplió los 100 años hace poquito, ¿no? Bueno, eso me parece importante lo que acaba de decir, lo que acaba de decir, Elber, Elber, y sin duda es cierto y yo no voy a recutar lo que diga Octavio Paz, pues no sería quien, ni lo seré nunca, pero me parece importante algo que dice, que dice Elber, y es que nuestra educación literaria también está hecha del rumor de los grandes. Entonces, si bien es cierto que Octavio Paz es una eminencia, bueno, ahora que estamos en época de fútbol para no, para entender más lo que quiero, para explicar mejor lo que quiero decir, Pelé fue un gran jugador de fútbol, pero uno no le puede creer como crítico de fútbol, alguna vez anunciaba que Colombia podía ser campeón del mundo, eso solo cabía en la cabeza de Pelé, pero fue un criterio que valió, que cobró, que cobró importancia, no nada, no cobró ninguna importancia, elber, o sea, no, Colombia no quedó campeón, pero en el momento que lo hizo, en el momento en que lo hace, o sea, como está también metida la política y uno pensaría como en la literatura también está como en el fútbol, y toca un punto hermosísimo, pero yo quiero escuchar lo que dice Pelé, es que es muy posible, la economía también interviene en los asuntos literarios, pero espérate que yo, espérate que yo, pero primero ubiquémonos en términos históricos, no estoy hablando del mundial presente, estoy hablando de otro mundial, pero toca un punto importante, del mundial en que estaban Leonel, Freddy Rincón, es decir, pero como también son maestros, también no es un secreto que muchos de ellos también son promovidos para, para que le den la bendición a una obra, para que tengan buena acogida ante el público. pero no creo que sea el caso de Octavio Paz, no creo que Octavio Paz tuviese la necesidad de... Hablar lo mismo especular en el fútbol que en la literatura. Bueno, tiene razón de alguna manera que hablar de fútbol y hablar de literatura no es lo mismo, pero ojo que también el tema del fútbol es algo bien interesante, así que no lo coloques ahí y grandes intelectuales se han dedicado a hablar sobre el fútbol. Pero porque hablo de lo del fútbol que es otra de qué es lo que quería decir Elbert y es que a mí ya me está causando un poco de molestia que todas nuestras... todo lo que nosotros anunciamos exista y tenga mayor valor porque alguien lo dijo. Es cierto. O sea, yo respeto mucho lo de Octavio Paz y sin duda Homero Arikis es un gran poeta, eso está... Eso no es... Ahí no hay ninguna cosa que repensar, eso es cierto. Pero también hay otra cosa y es bueno como lector que es lo que nos mueve a nosotros los afectos. No porque me lo dijo Octavio Paz o Gabriel García Márquez va a ser el gran poeta. O sea, ¿Dónde quedan los criterios de lector? Bueno, yo creo que a diferencia de lo que tú dices sí hay que creerle a los grandes. El canon es el rumor de los grandes y muchas veces uno crea haber descubierto el gran autor, ¿no? Y la mayoría de las veces si no toda, ese autor ya fue descubierto y justamente fue descubierto por uno de esos grandes. Lo que pasa es que no llegamos ni a conocer todas las obras buenas ni a todos los escritores grandes. Hace poco nuestro amigo Alan publicaba un artículo en el que decía cito que la ciudad está llena de cagatintas y que ninguna obra merecía la imprenta. Yo supongo y estoy seguro porque conozco la responsabilidad de Alan que él hace esa afirmación a partir de una lectura profunda de la literatura regional y que más adelante va a hablar de esas obras porque si no es un juicio irresponsable. Yo le creo a Alan como escritor cuando dice una cosa de esas porque espero lo que se viene porque finalmente tengo que escuchar el rumor de los otros. Yo tengo que confesarlo las lecturas que hago actualmente en buena medida son recomendaciones de gente a quien le tengo mucha confianza entre esos a gente que leo. Entonces si yo estoy leyendo una obra de Orán Pamuk y cita X libro pues yo me voy a buscar ese libro. Si yo estoy leyendo Octavio Paz y me habla de Homero Aritgis pues yo me voy a leer a Homero Aritgis y creo que es lo que todos hacemos. Entonces creo que hace parte de la dinámica de la literatura. Yo también creo que cabe la reflexión no por Homero Aritgis sino por la literatura de también el mercado editorial y también el estado cultural de un país. Es decir México tiene el fondo de cultura económica ¿cómo no va a representar una potenciación de la obra de sus autores frente a otros países con menores garantías editoriales y menor comercio? Y también cabe pensar por qué muchos de los grandes autores apadrinan autores menores o autores poco reconocidos para que cuando lleguen a las librerías ya tengan un mercado y un público determinado que compra sus obras. Perdóname Diego y dos cosas importantes que quiero abordar además porque me parece pertinente que Homero nos haya llevado a ese lugar. Lo primero es que ojo que muchos escritores son inventos editoriales lo hace Anagrama y lo hace Tusquet. Sí. Sí. Y ojo que Carlos Barral estábamos hablando de Márquez ¿no? ¿Quién fue el primero en editar a Gabriel García Márquez? Por Rúa No es Carlos Barral es Por Rúa No, Carlos Barral argumentos pero yo creo que el problema de que tenemos que creerle o creámosle como dice Diego yo le creo a los grandes que me dice una cosa bien jodida es un problema de educación histórica que tenemos mire a nosotros la educación colegios universidades nos han enseñado esto a creer y no a crear ese es el gran problema de nosotros No, pero eso es una mirada estrecha perdóname Diego entonces ¿cuál es la idea? es que nosotros nos dicen creamos en esos autores porque yo les digo o sea son los autores del canon Harold Bloom tiene su propio canon No, no, es que qué pena qué pena pero es que no te estoy hablando desde la opinión y te estoy hablando ahora que hablas de Bloom te estoy hablando como un tipo que también lee te estoy hablando como un tipo que sabe que George Steiner es un gran ensayista con un criterio con una visión de la literatura profunda y que si me dice él le hace esto yo me lo leo el mismo Bloom Bloom habla del canon occidental pero es que no lo está diciendo cualquiera que sale por ahí a opinar de literatura o cualquiera que a mí me parece importante lo está diciendo un tipo que sí ha estudiado la literatura que tiene criterio y eso estoy diciendo lo que estoy diciendo es que hay que creerle a quienes tienen criterio y cuando hablo de quienes tienen criterio no me refiero a Harold Bloom no me refiero a Auerbach no me refiero a Steiner me refiero a esos lectores que nosotros conocemos y que tal vez nadie conozca que de vez en cuando se le acercan a uno y mira acabo de descubrir esto y se sientan a hablarte de la obra y la forma en la que te hablan de la obra te deja ver a vos que ahí pasa algo grande ya luego uno toma sus decisiones una vez se acerca la obra perdóname acabas de decir lo mismo que estoy diciendo yo pero en tus palabras acabas de aceptarlo gracias Diego me estás diciendo que no hay que creerle a los grandes que hay que creerle a un lector cualquiera que lee la obra y dice que es buena hay que creerle a los buenos lectores no solamente porque lo dice Octavio Paz o lo diga Harold Bloom va a ser el gran escritor porque caemos en lo que puede decir Alain que sea un invento editorial si Jaime Bailey está en Anagrama bueno no si usted tiene 120 millones de pesos a usted le ponen a hablar bueno no pero a ver es que yo cuando hablo de Homero Aridgis yo no estoy hablando del invento Homero Aridgis vamos a ser honestos yo me atrevería a decir que muchas de las personas que hoy nos están escuchando no conocen a Homero Aridgis como tal vez conozcan a muchos otros con una obra poética menos relevante yo estoy hablando de la obra de Homero Aridgis y lo que estoy haciendo es vincularlo a cierto tipo de movimiento romántico animista que genera un tipo de poesía yo me atrevería a decir mística una tradición en la que está Novalis en la que está Schlegel en la que está Gued una tradición que comulga de una manera diferente con el mundo y para eso estoy hablando de la obra entonces cuando yo abro con un poema yo no estoy hablando del autor es que a mí honestamente los autores y esto no lo digo por ti porque son unos cagatintas a mí me importa la obra a mí que me hablen de los autores me va y me viene eso no me dice nada hábleme de la obra porque cuando a uno le hablan de la obra grande o pequeño uno sabe que se está hablando desde literatura pero cabe también la reflexión de que estamos hablando de humanos demasiado humanos gente que tiene intereses personales gente que también se mueve en el comercio editorial lo otro no todos los autores han salvado otros autores grandes autores han sido enemigos unos y otros desde tiempos inmemoriales se han tratado de la manera más violenta y cruel que se puede pensar porque son escritores entonces con muchísimo más énfasis pensemos en pensemos en Góngora y Quevedo que se odiaban bueno yo la aseveración la anotación que hice tampoco era para que se extendiera tampoco y para una discusión que les parece si nos vamos con la primera canción esta tarde acá en Polifonía estamos Diego Alexander Vélez Elber Córdoba Melisa Osorio Alan González Salazar y les habla John Jairo hablando sobre Homero Arigis y nos vamos con la primera canción bueno antes de irnos con la primera canción quiero agradecerle aquí en público a nuestro compañero y prácticamente el líder del programa John Jairo porque nos trajo regalos de Bogotá nos trajo ya dos libritos y muchas gracias yo sé que a los compañeros gracias muy bello muy bello siempre ha sido un lindo con nosotros como dice él el mi amamantó cada vez tiene más no más pero bueno bueno para refrescar para refrescar la tensión vamos a escuchar a Calvin Harris que es un DJ de electrónica escocés toca especializa en electro pop house y dance su éxito su álbum como éxito fue ready for the weekend que contiene canciones interesantes como feel so close we'll be coming back it's we not vamos a escuchar ahora we'll be coming back in the back room for you one day we'll be coming back for you one day i don't even care if i know you out of our minds start to leave it all behind we'll be coming back for you one day we'll be coming back for you one day you could see it from afar we were riding that wave blinded by the lights and it's something i crave we didn't want to call it to a leave now it seems a world away but i miss that day we'll be coming back for you for you one day i don't even care if i know you're out of our minds so we're not to draw a line we'll be coming back for you one day we'll be coming back for you one day i don't even care if i know you're out of our minds start to leave it all day ¿qué les parece si después de esa primera canción nos vamos un poquito a hablar sobre cine antes de abordar de nuevo a Homero Ariches? bueno la película recomendada de esta semana es Le Tableau es francesa del 2011 el cuadro es dirigida por Ron-François Laguinoy y el guión lo hace junto a Nick Leray una versión bueno es una animación tremenda yo me atrevería a decir que de las películas más bellas que he visto y es eso es un cuadro y como el cuadro mismo tiene vida Melisa cuéntanos un poquito que tú la tienes más fresca bueno es un cuadro donde en los personajes se muestra la sociedad el egoísmo la discriminación el racismo y los personajes del cuadro están vivos y entonces es la historia de una chica que no se conforma y que se sale del cuadro junto a otros dos personajes y que vive en un montón de aventuras pero el argumento de la película es básicamente mostrar como desde siempre la discriminación y también el pintor como la idea de Dios pero como un Dios egoísta que los abandona o sea como Dios la división social la división social que está está estatificada por pintados semipintados y bocetos y bocetos interesante es algo muy bonito la película tiene un ritmo y una música también excelente además es una forma muy estética de dar cuenta de una problemática sobre la que se vuelve una y otra y otra vez pero a partir de unas herramientas no porque incluso creo que la técnica de animación y tal vez me equivoque no es precisamente animación simple si hay algo de rotoscopiado bueno hay eso es experimental hay óleos no un poco yo recuerdo ese corto del viejo y el mar que hace Alexander Petrov un cortometraje hecho con 500 lienzos con 5 mil lienzos y creo que un poco en Leta lo vuelven sobre ese motivo sobre esa técnica para ilustrar algunas escenas que me parecen muy interesantes hay mucha influencia de Shakespeare mañana ah bueno claro y el Romeo y Julieta y el Romeo y Julieta de la fiesta los personajes la rivalidad entre los dos la pareja la pareja del pintado exacto es una película con contexto filosófico religioso y muchas muchas cositas muchos elementos que hoy día si vienen afectando aún bueno después de esta apreciación sobre el cine regresemos a Homero Arichis que es el poeta que hoy nos nos tiene nos convoca sobre esta mesa con uno de sus libros o dos de sus libros que es su poesía su antología y una edición bueno tengo aquí una edición de la colección tierra firme del fondo económico de cultura de 1995 donde se recogen dos obras mirándola a dormir y Perséfone antes de que vayas con eso yo quiero leer un fragmentito de Perséfone dice así oigo la voz casual el amarillo el verde la hora cárdena la cadera que ondula la risa hueca veo como se gestan como crecen los hilos de la araña como a la puber se le llena el vientre de sano mediodía como el vendedor de tela se le caen los dientes la memoria el cabello y sus requerimientos no responden al origen bueno ahí está y además muy pertinente Diego y gracias hace un rato hablábamos de lo que es el canon y lo que significa que algunos intelectuales digan ese es el escritor o ese no es el escritor por supuesto cuando lo dice Octavio Paz yo no tengo nada que discutir con Octavio Paz yo también le creo como mis compañeros tengo sobre la mesa un libro que de alguna manera creo que ha sido nuestra educación literaria que también tiene que ver con nuestra educación sentimental como se podría pensar literariamente a partir de los afectos que se crean con los libros ha sido creada por uno de los autores a nivel nacional creo que tiene fama es el que tiene fama de gran lector no lo he escuchado algunas personas otros escritores me han dicho ese es el lector Mario Mendoza te dijo una vez ese es el lector si por supuesto y hablo de Rodrigo Arguello hace tal vez un año Rodrigo Arguello puso sobre mis manos un libro que se llama El Recomendador Ilustrado que es un libro es otro canon literario es un canon literario con unos escritores muy conocidos con otros escritores que no son tan conocidos al menos para nosotros la gente que ha pasado por la Universidad Tecnológica o por la ciudad de Pereira saben que los profesores tienen como su propio canon que viene desde hace rato que sin duda es un canon importante y necesario de grandes lectores pero este tipo Rodrigo Arguello se pasa como dirían algunas personas se pasa y nos entrega más de 100 títulos además que se da la tarea de recoger una serie de autores que no pertenecen a esa idea de la que discutíamos ahora de Jaro el Blumno del canon de Occidente sino una serie de obras que son grandes obras literarias que tal vez han sido eclipsadas por los fenómenos editoriales de los que también hablábamos pero que tienen un valor tremendo Rodrigo lo que hace es recoger ahí una colección grandísima de estas obras y decirnos obra por obra porque él cree que son libros valiosos creo que ese es el valor desde el libro y ese es el valor de las clases de Rodrigo bueno como todos y yo como alumno que fui a ver en algún momento y hay cosas que libros que me parece que a él le parece que son buenos pero a mí desde mi lectura muy simple no me han parecido buenos libros pero el gran valor de Rodrigo es que él argumenta con mucha seriedad estas lecturas en el recomendador ilustrado hace habla un poquito de Homero Arigis que es uno de los poetas yo creo que es el poeta favorito de Rodrigo porque se lo he escuchado varias veces entonces ahí hay un español no recuerdo muy bien su nombre que vive aún según Rodrigo y lo he escuchado de boca de él es uno de los mejores poetas contemporáneos un poeta español que hay allí recogido ahorita que me pases el libro lo revisamos y le decimos cuál es a nuestros quiero leer el comentario que hace Rodrigo en la página 248 del libro El Recomendador Ilustrado editado por Expresiones y Medios en Bogotá sobre la obra que acaba de leer un fragmento de Diego Alexander que es Mirándola a dormir y Persephone editada por el Fondo de Cultura Económica dice Rodrigo advirtamos que ante todo Homero Arigis es uno de los más grandes poetas que ha dado América Latina en el siglo XX Persephone uno de sus mejores libros es poesía genuina y debería estar dentro de los poetas esenciales de esta guía la presente guía que es el recomendador ilustrado pero lo ubicamos en el decamerótico porque difícil encontrar un poema más sensual sinestésico por tanto erótico y desde luego como corresponde al mejor erotismo un poema absolutamente humano para seguir lo que decía Alan ahora humano demasiado humano bueno que nos tira de un alemán pero tenemos ahí que algo importante quiero descansar sobre la lectura del primer poema que se hizo que hizo Melisa y es el tema de la sensualidad y lo erótico que es uno de los de las parte de la columna vertebral del trabajo claro va a ser uno de los ejes de toda la obra de Homero Aridgis de hecho yo me atrevería a decir que los poemas más reconocidos de Homero Aridgis pasan por allí por la sensualidad por una suerte de erotismo que al que le impone un ritmo tremendo eso es Perséfone escuchen esto por favor dice aquí y allá aquí la noche sube sobre su cuerpo como una llama negra que le crece por dentro mientras abandonado y viejo entre plantas y gatos espera el regreso de ella que nunca volverá allá ella pública en la plaza puber y pecosa se da a todos los hombres menos a él a propósito de aquello de humano demasiado humano me parece que este es un poema supremamente humano un poema supremamente sensual y melancólico porque es esa pública es esa puber pecosa todavía que se da pública en la plaza a todos los hombres menos a él bueno pero yo quiero saber por qué a John no le gusta o bueno no lo sorprende o no lo llena como un prolijo el el poeta no no yo creo que hubo un problema desde el inicio de la charla o sea a mí no me molesta que escriba mucho bueno me causa cierta preocupación alguien que escribe demasiado también me causa cierta preocupación a mí también escribir alguien que uno se encuentra hermano y que no pues acabo de publicar mi libro y ya dentro de una semana terminé anoche el segundo uno dice bueno pero es que escribir no es fácil como el artista que vende álbumes y álbumes y álbumes bueno pero ahí hay una diferencia en términos de venta que es términos comerciales que rico que vendan y vendan William Ospina es un escritor que vende mucho pero William Ospina aunque tiene varios libros publicados uno mira la historia de William y tiene tantos libros creo que Homero tiene 41 libros 41 libros 41 libros pero bueno aún así perdóname Diego aún así ese no es el problema o sea el hecho de que escriba mucho no es el problema eso nos indica que sea bueno o malo yo creo que de pronto hubo un malentendido ahora antes de empezar el programa y mis compañeros asumían que el hecho de que él escriba mucho me causaba alguna o sea podía juzgar su poemario a partir de que él fuera un escritor tan prolífero con 41 libros no eso no tiene nada que ver es en términos poéticos o sea yo no encontré un diálogo con el trabajo de Homero o sea es un gran poeta a mí me gusta me parece que es un poeta sólido creo que hay mucha sensualidad como lo advierte Rodrigo creo que es un poeta erótico creo que por ese lado y es donde encuentra a Diego tanta cercanía con este poeta porque los que no conocen a Diego y los que lo conocemos sabemos que una de las de las miradas que Diego ha tenido con la literatura siempre ha sido realmente una mirada afectiva sexual como diría un amigo que yo tengo entonces él siempre los elementos narrativos que hacen que usan herramientas muy eróticas y un lenguaje muy sensual entonces le han llamado la atención entonces tal vez por eso lo de Homero pero ojo que yo en ningún momento estoy desconociendo que Homero es un gran poeta lo que estaba desconociendo al principio y vuelvo a ese punto para cerrarlo es que uno de los problemas que tiene la educación y miren recuerdo un libro Basta de vainas creo que se llama de Andrés Oppenheimer que habla sobre la educación además lo recomiendo que hace días que no recomendamos libros acá en el programa habla sobre la educación o sea Andrés Oppenheimer decide viajar a Singapur y además porque está de moda lo de las este examen de las pruebas lo de las PISA lo de las pruebas PISA que se hicieron y que nos fue re mal y que un machín que iba bien bueno pero ojo que es un problema de estudiantes es un problema de profesores de esquema o sea es un problema de profesores de estructura de estructura de hecho acaban de prohibir la educación de docentes a distancia que me parece fantástico genial no vamos a entrar en tema político pero pues pues ojo que bueno ahora que hablas de eso les recomiendo vuelvo a Basta de historias creo que es el perdón es Basta de historias yo no sé lo de vainas creo que es otro título de Oppenheimer también porque sus títulos son bien curiosos es Basta de historias que son reflexiones sobre la educación en Latinoamérica y el tipo viaja a Singapur por ejemplo él nos cuenta por qué la educación en esos países es mejor que la de nosotros y creo que esto es algo textual que me contaba también mi papá en la lectura que hizo que los profesores en esos lugares ganan o sea un sueldo casi que igual al de los políticos de allá los congresistas nosotros estamos acá es aterrador que profesores de la universidad estén ganando 1.500.000 pesos mensuales claro y cualquier docente no se motiva con un salario de eso entonces allá los profesores los tratan muy bien lo que también se diga si te tratan bien entonces tú vas a responder de buena manera vas a tener más tiempo para leer para educar para hacer búsquedas para planear y en muchos creo que en los países de mayor desarrollo en Dinamarca en Suecia en Bélgica los profesores con doctorado están obligados a dar clase en los primeros años de escolaridad porque como esos son los muchachos más difíciles deben ser los más preparados quienes les den clase hay un asunto de ego también ahí usted aquí pone un doctor a dar clase en un primero y se vuelve loco no puede y no porque no sepa cómo hacerlo sino porque siente que está por encima de eso pues bien eso hace justamente parte de la comprensión de que ese tipo de formaciones deben estar en función del trabajo que se está haciendo y en este caso es la educación y además porque es una educación realmente mire uno piensa en un Ernesto Zabato profesor de matemáticas en un colegio pero mira que desarrolla eso uno piensa en un Borges en una biblioteca y lo hacían Cortázar era profesor de colegio Cortázar en sus inicios entonces uno también dice bueno el hecho de que seas doctor no significa que no puedas ser profesor lo que pasa es que bueno ahí sería otro tema que no voy a hablar el libro que aborda este tema desde Andrés Oppenheimer como les digo que se llama basta de historias no recuerdo bien la editorial pero porque estoy hablando de eso Diego y porque aclarando la pregunta que me decía que me hace Elber para no extendernos mucho si yo creo que el gran problema es que a nosotros nos enseñaron más a creer que a crear y sigue pasando entonces nosotros debemos creer que los mejores escritores son los que el profesor me dice y al profesor cree que los mejores escritores son los que el otro escritor le dijo y eso se ha vuelto así y no nos están enseñando a crear nuevas lecturas a crear nuevas miradas entonces yo creo ojo no estoy hablando de la de Homero porque es un gran poeta más allá si lo dice Octavio Paz o el que lo diga para mí es un gran poeta lo que estoy diciendo es que si necesitamos cuando hablamos de libros o de algo decir es que lo leí o sea a mí me gusta y esto vi yo y esto es lo que me movió pero a veces nos dicen bueno usted leyó El Quijote ese libro es buenísimo usted como sabe mi profesor me lo dijo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo yo creo que uno de los grandes problemas de la crítica literaria en el país y en la región es que los críticos no leen se encuentra uno con muchos críticos hablando pestes o hablando maravillas sobre obras ¿eh? ¿la has leído? no o me leí un libro y están exaltando bueno suele pasar es un acto total de irresponsabilidad vos mismo lo decías es muy fácil hablar de lo que no se sabe claro lo otro lo otro es que el habla implica quizás asuntos muy superfluos si uno en el habla resulta cayendo también como en el vacío porque el habla está muy superdita al instante también creo yo que debe haber un ejercicio creativo escritural porque la escritura como técnica requiere un poco más de meditación y un poco más de responsabilidad el habla quizás tenga menos una responsabilidad en los impulsos que tiene al hablar que cuando escribe entonces creo yo también que escribir es un ejercicio de crítica exhaustiva por eso no se perdona se le puede perdonar a uno un descache en el habla pero no se le perdona en la escritura bueno yo pienso más dificultad pero yo creo que la oralidad también también tiene cierta capacidad de desarrollar la cognición bueno no yo pienso que en general uno tiene que ser muy responsable con el lenguaje y sobre todo nosotros que trabajamos con palabras creo que debemos tener siempre presente que aquello que decimos o aquello que escribimos es importante y en esa medida pues hay que cuidarse de todo también creo que son escenarios hay ciertos escenarios que escenarios que permiten moverse con muchísima más responsabilidad y hay plataformas también de la comunicación creo que ahorita todo se ha supeditado más a la oralidad que a la escritura reflexiva bueno ahora tú que hablas de responsabilidad yo que ahora había hablado de un escritor no voy a ser tan irresponsable dejarlo ahí el escritor el poeta español que Rodrigo Arguello recomienda se llama Felipe Benítez Reyes y Benítez Reyes vive tiene 52 años él lo reseña acá y dice algo que a mí me parece bellísimo dice Felipe Benítez Reyes es un escritor que piensa poéticamente la poesía lo destaca como uno de los escritores más brillantes del siglo pasado y nos da una pequeña muestra poética acá que yo quisiera leer dice el alcohol que sucede y los cuerpos que embriagan me han dado la medida de unos mundos secretos que van ya convirtiéndose en jardines de hastío y la pasión primera en un jardín de invierno todo cansa y aburre las manzanas mordidas dejan el gusto amargo de una falsa promesa su seducción se cumple y de pronto no es nada consumar un deseo es besar a la nieve seguimos acá en polifonía escuchábamos en la voz de Diego Alexander uno de los poemas de perdón si uno de los de Felipe Benítez Reyes uno de los poemas de Felipe Benítez Reyes que aparece en la obra el recomendador ilustrado de Rodrigo Arguello Guzmán que es profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira y que estuvo en Bogotá hace poco presentando un nuevo libro en la feria del libro la semana pasada estuvo presentando ¿lo leíste ese libro? yo no lo he leído el actual no lo conozco yo conozco la obra de Arguello me parece que su gran trabajo va a ser y se lo he dicho a él porque lo otro no me parece pues para mí no tiene gran valor o sea son libros muy bien escritos pero no me han convencido como lector pero Viagra para Leunuco me parece que es un libro de crónicas a mí me gusta esculpir una idea le he dicho a Rodrigo que hasta me animaría o nos animaríamos a editar a hacer una revisión de Viagra para Leunuco sabes que a mí me gusta esculpir una idea ese libro pequeñito donde recoge una serie de pensamientos alrededor de temas que son muy comunes en Arguello pero quisiera leer ese libro porque Arguello aquí lo reconocemos yo no tengo ningún problema en reconocer en que Arguello es uno de mis maestros y ha sido uno de mis guías en muchos procesos pero lo reconocemos sobre todo como un ensayista como un intelectual un estudioso de la literatura y quisiera leer ese libro porque son cuentos y son cuentos de Arguello y a ver qué pasa con la catedera ahí pues bueno yo creo que en ese orden de ideas a mí lo que más me gusta de Arguello lo que me parece más potente literariamente es Viagra para Leunuco además con un título que parece que es bien flojo o sea un título que es bien flojo pero cuando uno va al libro uno se da cuenta que ese título que en principio parece tan flojo realmente es una conjugación entre el título y lo que uno va a encontrar en las primeras páginas y me gusta mucho porque uno conoce el académico lo mismo que acabas de decir uno conoce a Rodrigo el académico el que sabe sobre cine sobre semiótica el que habla sobre muchos autores poesía, literatura sobre una cantidad de cosas y lo hace muy bien pero uno no conoce a un Rodrigo y creo que lo plantea así desde el principio en este libro voy a hablar sin tantas cosas académicas y uno encuentra unas crónicas divinas seguimos acá en Polifonía todos los lunes de 2 a 3 hablando sobre cine, música y literatura voy a hablar sobre Homero Ariquis y Melisa hoy tenemos agenda cultural que nos cuentas esta tarde hay una conferencia el jueves 15 de mayo en el Banco de la República sala múltiple tercer piso de el olvido de los silencios negros es a cargo de Carlos Victoria un magíster en historia además estamos en el ciclo de Eurocine Comunitario en la Alianza Colombo-Francesa y el jueves 15 se presentará a las 7 de maratón es una comedia y el viernes 16 de mayo a las 7 también se presentará a Lady un drama la entrada es libre y gratuita bueno aquí entonces está la recomendación de agenda cultural de con Melisa Osorio y esta tarde nos vamos ¿qué te parece? el ver si nos vamos con la segunda canción la segunda canción es I feel so close Calvin Harris I feel so close to you right now it's a force field I wear my heart upon my sleeve like a big deal your love bars down I mean surround me like a waterfall and there's no stopping us right now I feel so close to you right now a a Bueno, estábamos con la segunda canción de esta tarde, ¿cómo se llama el música? Pues resulta que ahora que lo escuchas y voy a bajar un poquito la calidad de los comentarios, no sé si escucharon ya una parodia que está rodando por ahí de un tipo que llama a una emisora a pedir una canción y le dice al tipo poneme una canción que dice eso es un Ryuk o Zonai, que es finísima a propósito de la música que estamos escuchando hoy que va por esa línea también. Hay una parecida que es la de Manoloca, es de huevo, no sé si la han escuchado, es una clásica pero es buenísima, reconozco a que la busquen por YouTube y se rían un buen rato. Yo escuché la anécdota en la W, creo que es Camila que le dio ese dato y una cosa muy graciosa, ¿no? Además porque sí, bueno, y además porque yo, ustedes que me conocen saben que mi inglés es así de básico, ¿no? Yo confundo esas cosas. Hola, buenas. Sí, buenas, brea. Ey, ¿quién anda ahí? Arturo, me dan. Arturo, ¿de dónde, brother? Estamos aquí de Saicedo. Ah, de Salcedo, saludos para toda mi gente de Salcedo, la gente buena del Cibao. Brother, cuéntamelo todo, saluda a tu gente. No, no, yo lo que quiero pedir a ver si tú me pones una canción. Claro que sí, mi brother, la que tú digas. Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice, ¿esos son Ryuk o Zonai? ¿Esos son Ryuk o Zonai? Sí, sí. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Son Ryuk o Zonai? ¿Esos son Ryuk? A ver, con placer, me gusta mucho esa canción. Está muy pegada a esa canción. Eh, eh, ¿será esta, brother? ¿Será esta? Esa misma, hombre, esa misma es. ¡Mira, eh! ¡Cuídate, mi hermano! ¡Oh, yeah! ¿Esos son Ryuk o Zonai? ¿Esos son Ryuk o Zonai? ¡Oh, no, 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 no! Eso es, el ver, eso es, eso es. ¿Son Ryuk o Zonai? ¿Se quiere decir la actitud? Tengo todo, no, tengo todo. Estamos acá en polifonía, estamos hablando sobre Homero Ariknis. Bueno, Diego, volviendo a Homero, ya que se nos está acabando el tiempo esta tarde, volviendo a Homero, ¿qué te parece si nos compartes otro de los poemas de Homero que aparecen en la antología del Fondo de Cultura Económico? Y hablamos un poco sobre esos temas centrales. Ya hemos dicho, bueno, desde mi punto de vista, el tema central que yo encontré en Homero en la lectura que le hice es el tema de la sensualidad y lo erótico. Esa es la columna vertebral de su poemario. Además, creo que hay un diálogo, como lo decía con José Emilio Pacheco, en la idea de mantener como una historia, de conservar también una memoria, que me parece bien interesante. Bueno, finalmente voy a leer un poema de uno de los libros de Homero que a mí personalmente más me llama la atención. Un libro publicado en 1968 que se llama Los Espacios Azules. El poema se llama El Arca. Hay pájaros que llevan en sus alas el verde de la hoja y el ocre de la piedra. Bestias azules que visten en sus franjas jirones de halo o nube donde aún reina el día. Leones que a su paso dejan huellas de garra y espigas amarillas. Caballos que ya inmóviles tiemblan en un silencio que parece saltar. Una fauna de furia que ha brotado del trigo, del sol y del otoño. Una alegría de formas, de sonidos, de colores, meciéndose y sonando entre claros de luz. Una creación en movimiento que juega en el esplendor de la animalía pura y navega armoniosamente por el alma de esta arca de lo vivo. Un poema que hace referencia a aquello que mencionaba al principio y son los vínculos de Homero Aridges con una corriente de poesía mística que vuelve sobre temas muy propios de la religión cristiana y los lleva a la poesía. Por eso mencionaba yo cuando empezamos el programa a Sor Juana Inés de la Cruz. Yo recuerdo primero Sueño y las referencias todo el tiempo a los textos bíblicos y en este caso lo que hace Homero Aridges y creo que lo hace durante toda su obra es generar un diálogo con algunos temas mitológicos no solo de la tradición azteca y tolteca sino con la tradición judio-cristiana, en este caso no es. Pero cuando yo te escucho recitar el poema de Homero no dejo de pensar que son mediadores de los dioses porque hay una suerte como de locura, de incomprensión de esas imágenes tan bellas que lo envuelven a uno son unas metáforas tan vivas, nos revelan esa verdad pero no está esa verdad desprovista también de un abandono de la razón. Sí, hay una suerte de lirio en Aridges, yo siempre he sentido eso, lo que pasa es que yo creo que un ocultista un ocultista serio, que me imagino que los hay, leería muchos de esos poemas en una clave diferente a la que nosotros la leemos porque en esos poemas hay algo secreto, hay algo cifrado, uno siente que hay un lenguaje oculto en todo eso siempre me ha dado esa impresión pero no estoy lo suficientemente preparado para hablar de ello y bueno, sería irresponsable. Bueno, además que esa espiritualidad está ligada a que él era un hombre de amante del medio ambiente de hecho él mismo dice que la ecología es poesía, la naturaleza y la poesía se ligan y deben estar siempre unidas. Y esos son los románticos, micro y macrocosos. Bueno, la mayoría de los escritores son botánicos, grandes botánicos, grandes zootecnistas. Bueno, si es místico, si es espiritual, si es espiritual, si es ambiental, si es ambiental, si es cosmogónico, si es todo. Joder madre, está finísimo el baile. Por eso hemos traído el baile, está finísimo. Alan, punto a favor para vos, te va a hinchar el ojo. No podemos terminar el programa sin antes resaltar que hoy nos acompaña Alan González Salazar y además hablar un poco, Alan, ¿qué te parece? Sobre una de las últimas publicaciones que acaban de aparecer en los medios de comunicación que es sobre el tema que es un poquito candente, como dirían los programas de chismes, una cosa candente. El lavadero. Que es el tema de los cagatintas y el cual abordamos ahora completamente. Estoy seguro, conociendo a Alan, que las apreciaciones que él hace son apreciaciones que, donde no echan a todos los escritores en el mismo costal, sin duda sé que él reconoce también que hay gente que tiene un acierto literario y que hay un valor y que hay un esfuerzo. Comparto que hay una cantidad de escritores que simplemente reciben el nombre pero que creo que es una de las frases que usas o la parafraseo y obviamente todo lo que vuelvo y traigo lo deformo y es que no merecen los árboles talados o los bosques talados. Creo que hay muchos de esos escritores pero también tengo conciencia que hay gente que trabaja que se esfuerza mucho y hay una cantidad de esos muchachos. Cuéntanos un poco sobre ese último lavado. Pero yo quisiera decir algo antes y reitero lo que dije hace un momento. A mí me queda una sensación y es que a ese artículo del que Alan nos va a hablar le falta una segunda parte porque yo creo en la responsabilidad de Alan pero en el artículo hace una serie de aseveraciones que no hay ningún escritor que haya merecido la imprenta. Yo espero, además porque yo estoy haciendo mi trabajo de investigación de la maestría sobre Luis Fernando Mejía que vive, que considero un gran poeta. Pero como concede la responsabilidad de Alan espero que los próximos artículos sean análisis críticos muy serios de esas obras porque de lo contrario sería una aseveración al aire y pues así es muy fácil. Pues precisamente se hizo con un tono alto para incentivar el plano dialógico, la reflexión dialógica de nuestras obras, estoy totalmente de acuerdo en que hay que tener mucha responsabilidad a los arjuicios de valor, hay que ser grandes lectores, ¿sí? Y si bien la palabra, como lo decía ahorita, es un poco más fugitiva, mucho más vagabunda, la escritura implica, como bien los has observado, mucho más detenimiento, mucha más reflexión y un poco se hace un artículo con el deseo un poco candente de incentivar la reflexión y la crítica dialógica de la creación literaria local, ¿sí? Más allá, pues, de los gustos o no, tiende a una reflexión más estetizante, mucho más juiciosa de lo que ha sido nuestra tradición literaria. Y me parece muy interesante recurrir a ciertas ironías, a ciertos juegos del lenguaje, a ciertas metáforas duras, como es el lenguaje, ¿sí? Pero el lenguaje quizás solo tenga este plano dialógico y la realidad quizás sea más cruel. Bueno, pero yo lo digo, Alan, y te lo dije el día que leímos el artículo, porque tú leíste ese artículo en una mesa en la que estábamos todos. Nosotros, cuando salimos de aquí, le cuento a nuestros oyentes, nos vamos a tomar café y hablar de literatura, compartir un poco lo que hacemos también. Le dije a Alan que me parecía que es de las mejores cosas que ha escrito, porque, ¿por eso qué dice? Por el uso de la ironía, por el uso de ciertas imágenes que tienen mucha fuerza, pero a mí me queda faltando eso, ¿no? Entonces me hablas del panorama cultural sin hablarme de los objetos culturales, de las obras. Me hablas de los autores y lo dije ahora, pues está bien, a mí me pueden caer bien o mal, pero yo finalmente voy a juzgar la obra. Y conozco tu trabajo y porque lo conozco, me imagino, y eso es algo que tú corroborarás hoy o luego, que esos juicios parten del estudio juicioso de la literatura regional, que yo personalmente no conozco, ¿no? Yo conozco a muchos de los muchachos que escriben ahora, algunos de la tradición, pero pues no conozco a fondo la literatura regional como para hacer aseveraciones de esa, que seguramente tú sí. Yo siento que lo de Luis Carlos González, La Ruana, apenas nos la estamos quitando. Bueno, con esa frase, con La Ruana apenas nos la estamos quitando, como dice Alan González Salazar, que nos acompaña esta tarde y además es un amigo de todos los proyectos que desarrolla Clexidra Editores y la revista Polifonía y el taller de estructura creativa, La Casa de las Palabras, el Ministerio de Cultura. Nos despedimos esta tarde, ya saben, todos los lunes de 2 a 3, aquí en Polifonía, hablando sobre cine, música, literatura. Hoy hablamos sobre Homero Arikis, el poeta mexicano, la gran voz poética mexicana. Nos acompañaron Melisa Osorio, Diego Alexander Vélez, Elber Córdoba, Alan González Salazar y quien les habla, John Jairo Carvajal. Polifonía, programa cultural.